hola amigos bricoleros en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de esos que nos gusta a nosotros de probar cosas esta vez lo que vamos a hacer es probar unos discos de diamante me explico este que tengo aquí es un disco de bellota ya un poco utilizado que tiene ya unos dos años me costó unos 50 euros y es un disco de diamante lo que te permite cortar mármol piedra y demás la verdad es que corta muy bien me costó como digo 50 euros pero lleva llevo dos años utilizando la sigue funcionando como el primer día mejor corto un poquito menos pero sigue funcionando muy bien para realizar cortes en piedra mármol y demás está claro que yo no le doy un uso muy profesional a que no estoy todos los días cortando como un marmolista o un arbañil y demás pero bueno para dos o tres veces al año sigue funcionando bien aunque es ya os digo me costó 50 euros así que me ha parecido interesante comprar estos dos discos que los he comprado en estas tiendas que de chinos que tienen de todo es una tienda muy grande que de productos chinos bueno chinos tienen de todo pero bueno tienen marcas de bricolaje así un poco raras si os dais cuenta estas parecen los colores de The Wall pero no tienen nada que ver son discos de diamante que me han costado tres euros cada uno a este tres este tres seis euros en total son para las radiares estas pequeñitas para radiares pequeñas es un disco de 115 milímetros a que no es muy grande para una radial pequeña en este tenemos separado lo que son los dientes y he comprado este modelo que tiene los dientes enteros pero tiene como estrías se va separando que lo voy a comparar con el que tengo de bellota que como digo tiene me costó un 50 euros y ya tiene dos años está un poco usado pero si os deis aún mantiene se ve bastante bien para cortar y demás así que vamos a ver si merece la pena comprar estos discos en las tiendas de los chinos por un precio insignificante a lo mejor si nos hace el apaño para hacer un corte o dos porque no por tres euros no tienes que gastar 50 eso lo vas a utilizar una vez o dos en el caso de que vais a utilizar mucho a lo mejor no merece la pena así que vamos a probarlo vamos a ver si corta correctamente y a ver si podemos compararlo con este si yo o al menos nos hace el apaño para un corte o dos lo acabo de abrir para ponerlo en lo que es la radial y dentro viene esta especie de arandelita me imagino que sea un soporte para dar un poquito más de espeso al disco si no ajusta bien yo voy a intentar poner normal sin ponerla a ver si ajusta bien sin ponerla arandela si funciona correctamente se ajusta bien que parece que sí apretó la mano vale se ajusta bien vamos a probar primero este que tiene para disipar el polvo que está abierto me imagino que es para eso cuando están cortadas y me imagino que es para disipar la viruta y demás voy a probarlo con la radial dichica funciona muy bien la máquina casi mejor que la de par side así que lo voy a probar con la dichica lo que es en el papel de especificaciones que vienen dentro del disco explica que es para cortar ladrillo hormigón o azulejo ok no habla no habla de mármol ni demás pero pone materiales duros así que voy a probar a ver qué tal funciona para hacer la prueba me coge una pieza de azulejo y voy a realizar un corte y a ver si corta correctamente luego probaré con la otro disco y luego probaré con la de con el disco de bellota las características del disco son discos de 115 milímetros en lo que es el agujero de 22 milímetros pero tenéis estar andelita que os he dicho que viene con el disco que la podéis poner para hacer un poquito más pequeño y tenemos que los dientes están separados 1,8 milímetros pone que es para la piedra para hormigón ladrillo y azulejo la prueba ahora voy a probar con el disco de bellota que ya os he dicho que es un disco que ya tengo hace ya dos años que sigue cortando muy bien y luego hablaremos a ver de los inconvenientes que le veo pero primero ya voy a probar con el de bellota para que veáis la diferencia bueno compañeros ya habéis visto las pruebas con los tres discos los dos discos comprados en la tienda de los chinos a tres euros y el disco de bellota que es el que tengo ahora mismo puesto que me costó ya os digo unos 50 euros en su día hace ya dos años pero bueno que los tenéis en varios precios a 30 40 depende la calidad del disco los discos realizan su trabajo el corte lo realizan eso sí son un poquito lentos por eso he utilizado primero los discos de la tienda de los chinos y luego he utilizado el de bellota porque para ver la diferencia porque ya sé cómo va el de bellota pero bueno quería ver la diferencia con lo de los chinos así que el corte lo realizan eso se hace correctamente son lentos se nota que le cuesta más comer el material y va mucho más lento también se ve cómo se calienta mucho como se pone a rojo vivo lo que es el azulejo una cosa que no pasa con el de bellota con el de bellota casi no ves que se caliente el azulejo el corte es tan suave tan preciso y tan suave que no casi no se calienta el material cuando uso los dos de los chinos sí que se ve que se pone al rojo vivo aunque el disco no se calienta mucho pero sí que se pone al rojo vivo el material azulejo en este caso que es lo que estaba cortando y se nota que cortas el azulejo pero le cuesta comerlo pues se calienta mucho porque hay fricción él no llega a comer correctamente entonces se calienta más el material una cosa que no me ha pasado con el de bellota con el de bellota si veis la diferencia entre el vídeo no los he acelerado ni nada es tal cual cortando el mismo ese tiempo no he puesto ni más rápido ni más lento el de bellota son segundos el disco entra muy suave como si fuera mantequilla hace el surco y se corta perfectamente el corte es perfecto que en este como tienes que forzar un poquito más te puedes ir un poquito de lado como ha pasado a mí me he ido un poquito de lado y tal también me molestaban los gatos y me he ido un poquito de lado con el de bellota el corte es tan suave que entra sin casi calentar el material y va solo si vais a hacer un corte y no vais a hacer otro corte en azulejo o en ladrillo y ya no vais a hacer otro corte en diez años estos de tres euros os pueden sacar del apuro rápidamente lo tiráis luego a la basura porque es para lo que vale para un corte no vale para más y listo que vais a usarlo como yo una vez al mes o cuando hacéis reformita o que os gusta trabajar correctamente aunque tengáis que invertir un poquito más dinero os recomiendo irse a un disco de mejor calidad no digo ya el bellota puede ser un de wall o otra marca o box que mucha hay muchas marcas de tipos de discos de este tipo de discos los tenéis desde diez veinte euros hasta los que os queréis gastar como este que me costó que os digo unos cincuenta euros serían cuarenta cincuenta cuarenta y cinco una cosa así o cuarenta y seis con algo de la marca bellota me ha dado un buen resultado sigue funcionando como el primer día y ya habéis visto en las imágenes que es como cortar mantequilla a diferencia de estos pues el corte es menos preciso es más lento se calienta más la pieza etcétera 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 pero para un corte puede valer pero bueno no le pideis más porque después el disco es para tirarlo a la basura no vale para mucho más así que ya depende de cada uno habéis visto el vídeo habéis visto las pruebas yo recomiendo si os realizáis un corte un corte por mes costaros un poquito más unos veinte treinta euros si os hace la paña os va a durar o ir a un disco más bueno cincuenta o superior pero estos discos de los chinos sólo valen para pisapapeles para ponerlo encima de los papeles y que no se no valen para otra cosa así que nada espero que el vídeo os guste y que os sirva la ayuda para decidir entre un disco y otro y nos vemos en otro vídeo de bricolaje hasta luego